Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, este día les voy a platicar, les voy a compartir un poquito más de detalles de unas publicaciones que hice y me han estado haciendo preguntas o me hicieron preguntas en su momento acerca de qué se trataba, porque pues sí, no había mucho contexto, ¿no? Esta tendencia de que de repente uno piensa que la gente ya sabe el contexto y que todo el mundo justamente eso es lo que pide, el contexto O sea, ¿qué hay alrededor de esto? ¿Qué hay alrededor de estos premios, de estos reconocimientos que me hicieron en Los Ángeles? Pues está padrísimo, es una cosa que no vi venir, que de repente me invitaron y que recibí con sorpresa y con mucho orgullo y que me da también muchísima motivación para seguirme preocupando por esos temas que son mucho más importantes que tú y que yo que son los temas altruistas. Me hicieron unos reconocimientos justamente por la labor altruista que constantemente estamos procurando Yo ya les había comentado por qué hago lo que hago y muestro lo que muestro a través de las redes sociales específicamente en esta cuestión que es tirar buena onda a otras personas Sé que hay todo tipo de criterios y sé que la gente pues suele juzgar de forma dura cada contenido que tú puedes subir finalmente para eso lo haces, para darlo a conocer y en ese momento que tú lo compartes pues ya no es tuyo y ahora corresponde a la gente reaccionar ante él y puede reaccionar de forma diversa. Cuando compartes ese tipo de contenido algunos reaccionan de forma, llamemos de agresiva, atacándote y diciéndote para qué lo muestras que ese tipo de cosas se hacen en lo oculto, ese tipo de cosas no se deberían de estar cacareando no se deberían de estar presumiendo que simplemente si vas a tirar buena onda que lo hagas pero por otro lado también existe esta banda que lejos de que a mí me interese por lo menos esa es mi perspectiva y ese es mi punto más allá de que a mí me aplaudan o que me digan muy bien Alex, ese no es el objetivo ¿Cuál es mi poder el día de hoy? No, no sé. ¿La noche de hoy? No, no sé. ¿Cuál es invitar Guajolotas y Atole? Ah bueno, qué bueno que me la van a invitar, mire. No me cierre el ojito, le estoy diciendo en serio. Ah bueno, está bien. Se la voy a invitar. A pute dedo. Para mí el objetivo a través de lo que yo hago con o sin máscara cuando tiene que ver con una cuestión altruista es que exista ese granito de arena de conciencia en la persona que le dio play o que se topó con una foto o que se topó con alguna publicación, un video, lo que sea ese granito de conciencia de decir, güey, voy a ver qué puedo hacer yo por alguien no solamente se trata de mí. Hay veces que nos ahogamos en un vaso de agua y pensamos que la vida es cruel con nosotros y es dura con nosotros, pero si volteas tantito a un lado te vas a dar cuenta que hay personas que le están pasando peor. Yo sé que cada quien vive su propio infierno, pero bueno, al final del día si estamos compartiendo este planeta es por algo, ¿no? Y yo creo que una de las razones es para ayudarnos mutuamente. No nos cuesta nada, es igual de fácil hacer una jeta que hacer una sonrisa aunque, pues sí, no es igual de fácil quedarte con los brazos cruzados o hacer algo por alguien. Bueno, pues bueno, vamos a terminar de dar regalos aquí en esta casa para madres solteras y después seguimos con más. Y no les estoy hablando específicamente de dinero, sino es una cuestión de especie si puede ser monetaria, si puede ser nada más de tiempo, de interés, de difusión, etcétera, etcétera. Entonces, si existe toda esta banda, pongámosle, por ponerle un nombre, pongámosle influencers que muestran cómo se ven bien buenas y cómo se ven bien guapos y cómo están viajando por el mundo y cómo se compran una cosa súper mamona y cómo están presumiendo lo que sea, ¿no? Cosas totalmente triviales y materialistas, que está bien, que se vale, es parte de lo que te puedes sentir orgulloso o es parte del contenido que tú puedes conectar con las personas a través de intereses en común, de un juguete, de un auto, de una ropa, de una comida. Si estamos compartiendo ese tipo de cosas, ¿por qué no compartir también mensajes que ayuden a los demás? Que sean sin fines de lucro, que sean sin fines de ego, sino que sean mucho más profundos y mucho más importantes que tú y que yo. Eso es lo que yo creo y eso es con lo que yo me he convencido a mí mismo. De procurar hacer cosas altruistas sin importar la época del año en la que estemos, sin importar en qué momento estés viendo este video. Y estamos en lucha contra el cáncer, ¿no? Exactamente, hay que luchar juntos. Porque hay personas que de repente pueden hacer algo con una campaña y ya no los vuelves a ver tirar buena onda, o nada más lo ves de repente en alguna parte del año, tal vez en diciembre, en navidad, y ya el resto del año se olvida. Pero constantemente estoy tratando y buscando dejarme sorprender y reaccionar a la menor provocación para tirar buen pedo. Obviamente con esto también se los digo, hay cosas que las comparto y otras que no. Yo de repente veo cómo la gente es súper fácil de juzgar a otros, sobre todo a estas figuras públicas, muchas veces porque no se pronuncian públicamente sobre sus acciones. Que si un país le está pasando mal al famoso que sea de ese país, le piden y le exigen que se pronuncie al respecto y que nos muestre qué está haciendo por ese país, ¿me explicó? Y si no lo hace, existe un juicio cabrón contra esa persona. Pero de repente esa persona lo comparte y entonces pues también llega la otra banda a juzgarlo y a decirle ¿por qué tienes que estar presumiendo? Entonces se convierte en un pedo de que no le das gusto a nadie. Finalmente lo que tú hagas lo tienes que hacer de corazón. Y el juicio de los demás ya no lo controla. Yo alguna vez alguien me dijo que la gente no lee o no ve las cosas con tus ojos, con los ojos de la persona que lo está publicando. Lo ve con los ojos de quien lo está leyendo, con el criterio y con el carácter y con el estado de ánimo de quien lo está leyendo. Entonces como no hay tonos, simplemente lo ven y lo juzgan para bien o para mal. El punto es que en esas publicaciones, en esos videos, en ese compartir, quiero darles el mismo mensaje que les estoy tratando de dar ahorita. No importa cómo ni con quién, tira buena onda, tira buen pedo. ¿Eso no es una muñeca y blada? Sí, güey, pero sin regalito sorpresa, por favor. ¿Y qué vas a pedirle a tu pinche amigo al escorpión dorado? No sé de qué puedes traer. No sé de qué forma. No necesitas ser famoso. No necesitas unirte a un famoso. De repente pasa eso, ¿no? Que yo pongo algo y que la gente me escribe y me dice, cuenta conmigo, tal. Qué chingón, güey. Hay veces que puedo integrar a gente y convocar para que llevemos juguetes a orfanatos, para que puedan colaborar y puedan donar sangre, o para que hagan sus donativos a los niños con cáncer, etcétera, etcétera. Qué chido cuando se puede hacer eso. Pero cuando no hay nada, no hay una cosa como organizada en la que yo pueda integrar a la gente, no se esperan a que una figura pública, una figura mediática, les diga qué hacer y tira un buen pedo. ¿Cómo? No sé. Simplemente ayudarle a tu vecino, ayudarle a la señora viejita que vive en tu colonia, en tu vecindario, ir a donar tu tiempo a alguna institución que se dedica a cuidar niños o a homeless o no sé, güey. Es el caso de estas asociaciones que se reunieron para reconocer a las personas que están viendo por otras, en este caso en la comunidad hispana allá en Estados Unidos. Por mi vida personal y por mi trabajo, ustedes saben que de repente estoy dividido entre esos dos territorios y he hecho cosas en México y he hecho cosas en Estados Unidos y he tratado de colaborar con lo poco o lo mucho que yo pueda. Finalmente, uno no hace este tipo de cosas para que lo reconozcan. Ya se los dije, ya les comenté cuál es mi objetivo. Finalmente, a ver, a la hora de tú hacer una cosa altruista, pues tú estás dando, no estás recibiendo, sino estás dando, pero al mismo tiempo recibes un chingo porque te da, te alimenta el alma si lo vemos de una forma más romántica. Y al final del día llegan estas sorpresas, ¿no? Que me dieron estas instituciones, este reconocimiento que están viendo por ese pequeño, diminuto grano de arena que yo estoy poniendo ahí y que forma parte de un chingo de esfuerzos más, de gente como Sara Jaime y de otras personas que están viendo por los latinos. Sí por mexicanos, pero por otras nacionalidades también que han perdido sus trabajos en Estados Unidos, que han perdido sus trabajos en México. ¡Carnal, échale huevos! Dije, no, ya no voy a venir y por Dios. ¡A huevo que sí vengo, carnal! Entonces, pues bueno, no importa la época del año en que estén viendo esto, siempre va a haber alguien a quien darle buena onda. Y también de repente puedo ver que hay un juicio súper fuerte para la institución o para la causa que tú quieres apoyar, ¿no? Si apoyas a los niños con cáncer, pues otros te dicen, güey, ¿por qué no apoyas también a los viejitos? Y si apoyas a los viejitos, ¿por qué no apoyas a los de enfermedades terminales? Y si apoyas a los de enfermedades terminales, ¿por qué no apoyas a los perritos? Y si no apoyas a los perritos, ¿por qué no apoyas a los de México? En este caso, si apoyas a los de Estados Unidos, ¿por qué no apoyas a los de México? Y si apoyas a los de México, ¿por qué no apoyas a los de Centroamérica? Es una cuestión de sumar esfuerzos y cada persona, este video llegando a decenas, a cientos, a miles o a millones, pues cada uno podemos poner su poquito granito de arena para que tiremos buen pedo. En este caso está bien chido que gente como esta institución, una persona del gobierno de Estados Unidos, me está dando ese reconocimiento y vuelvo a lo mismo, nada más es como estas estrellitas que te ponían en el Kinder, ¿no? Que el papel no vale, pero la acción y lo que representa es lo chido y lo que te motiva y lo que dices, vamos por más. No lo haces por eso, pero está bien padre que se reconozca, que se vean esos esfuerzos, eso te da una caricia en el corazón, como te da una caricia en el corazón cuando vas con las personas y te dan las gracias y te sonríen y te dan un abrazo, eso no tiene precio. El escorpión invita a tamales gratis para todos, vénganse. No importa cuál sea tu situación, no importa si tienes mucho dinero o poco dinero, si tienes mucho tiempo o poco tiempo, si tienes, o sea, lo único que necesitas es interés, es ganas de hacerlo y desde tu trinchera, no importa dónde estés, no importa en qué país estés, puedes hacerlo. Entonces, por eso fueron esos reconocimientos, por solidaridad y por ganas de hacer equipo con la gente que más lo necesita y acérquense a esas personas y de repente aprovecho para comentarle a ti que me has escrito en privado y que me pides ayuda. Todas las peticiones que recibimos, tanto individuales, ¿no? como de particulares, como de instituciones, son revisadas por el equipo. Y cuando consideramos que nosotros podemos poner nuestro granito de arena para ayudarles, lo hacemos a través de una investigación primero, una investigación de saber hacia dónde podría ir la ayuda, cómo podríamos colaborar con tal o cual institución, porque lamentablemente pagan justos por pecadores. Hay muchos también que son super truchas y quieren verle la cara a la gente y quieren sacar una ventaja desleal a través de la necesidad, a través de la banderita de la necesidad o del altruismo. Tratan de hacer un negocio. Entonces, somos muy cuidadosos con la gente que estamos apoyando. Eso también creo y te pido que lo tomas en cuenta porque te da certeza a la hora de que yo los invite a participar, a ayudar a alguien. Es porque ya hubo una investigación. Es porque nos consta que el recurso, el esfuerzo va a llegar a quien merece llegar. Y hay de peticiones a peticiones. Hay gente que me escribe para pedirme un celular, cabrón. Tú, güey, que me pediste un celular. Tú, por decir tú en singular, pero son un chingo. ¡Cíngale, güey! ¡Trabaja! ¡Rópete la madre! Y seguramente te vas a ver más rico cuando te compres el pinche celular. Hay personas que buscan desesperadas, tratar de ayudar a su familia, ¿no? Por alguna enfermedad, por el desempleo. Sobre todo en México. En Estados Unidos la tienen un poquito más fácil por este pinche seguro de desempleo que ya la gente está más a gusto así porque les está llegando una lana. No quiero generalizar, pero así hay algunas situaciones. Y en México, pues bueno, hay otras personas que tampoco la han pasado bien. Todo este lugar, güey, está lleno de chavitas de todas las edades que pues no tenían mamá o papá o no tenían dónde vivir y así. Si se aventaron a escribirme y no les contesté, en términos generales no se sientan ignorados. Pero no pongan los huevos en una sola canasta. O sea, trabajen. Yo creo firmemente en el destino, en el poder del diosito, en el poder de que las cosas se dan cuando se tengan que dar. Hay veces que se ve oscura, pero cuando más oscura está la noche es que está a punto de amanecer. Entonces, yo estoy seguro que ya sea que yo pueda ayudar en algo o alguien más o el destino te lo pone en el camino, pues tómalo. Hay que estar atento a las señales. Y no quiero que esto se convierta en una cuestión acá como religiosa, pero justamente hay una historia que habla sobre el pedir ayuda. Que se las quiero compartir así, chinga, perdón, ya me puse muy filosófico y como una cuestión de parábolas. Haciéndoselo rápido, la historia es de un güey que está en una lanchita en medio del mar y está a punto de valer madre y se pone a rezarle a Diosito para que le ayude a sobrevivir y le reza con toda su alma y de repente pasa una lancha rápida de motor y le dice, hey, güey, ¿necesitas ayuda? Y él le dice, no, güey, yo soy súper creyente, ya le pedí a Dios que me ayude. Entonces, gracias, pero Diosito me ayuda. Ah, chido, güey, ya se va. Y de repente llega un pinche barco y pasa junto a él y le dice, hey, ¿necesitas ayuda? No, yo estoy rezando y estoy seguro que a través de mi ferviente deseo y mi ferviente creencia en Dios me va a ayudar y voy a salir de esta. Gracias. Ok, pues vámonos. Y así llegan como dos o tres y les dice que no gracias hasta que muere y llega con Diosito y va y le reclama y le dice, oye, cabrón, yo creía un chingo en ti, güey, y no me ayudaste. Y Diosito le dice, oye, güey, no seas pendejo. ¿Viste la lancha? ¿Quién crees que te la mandó? ¿Viste el barco? ¿Quién crees que te lo mandó? ¿Viste toda la ayuda que te mandé y no la tomaste? Hay que estar atentos a las señales que nos manda la vida. Hay veces que nosotros somos instrumentos para ayudar y hay veces que otras personas llegan como esos instrumentos de Dios, del destino, de la energía, de lo que tú quieras creer para ayudarte a ti. Hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que sembrar buen karma porque seguramente va a existir esa ley de vida de hoy por ti, mañana por mí y lo que tú hagas, toda esa energía que tú das a alguien, igual esa persona no te la va a regresar en el momento, pero se va a hacer retroactiva, va a caminar, va a ir de mano en mano y te va a llegar a través de otra persona. Eso es todo lo que tengo que decirles. Gracias a los que me hicieron este reconocimiento, gracias por tomarme en cuenta a Sara Jaime y todo su equipo, gracias a Power of One Foundation, gracias a RJC Foundation USA, gracias a todo mi equipo que a lo largo de todos estos años hayan estado poquito, mucho, también, güey, se ponen la camiseta para, es de las cosas que más nos motivan cuando podemos lograr hacer algo chingón. Pues gracias a todos los que han pasado por aquí y gracias a ustedes también, la gente que nos ve, porque también cuando hemos hecho convocatorias públicas, llegan y se ponen la camiseta de ayudar a los demás. Gracias a ustedes por darle play a este anecdotario y nos vemos la próxima semana, o síguele, síguele, digo, la próxima semana con un nuevo anecdotario, pero ahorita en este momento ya hay una lista de reproducción con un friego de cosas, de los detrás de cámaras, de muchos de los videos que hacemos y cosas de mi vida personal que quiero compartírtela, porque de eso se trata el anecdotario, de hablar, sí, de lo que a mí me pasa, se los prometo, no desde el ego y la presunción, sino de lo que a mí me consta, no hablo de los demás porque no es un programa de chismes, sino es algo que a mí me pasa, a mí me consta y yo sé y a mí me pasó y hay cosas que se quedaron en mí o detrás de cámaras y quiero compartírselas a ustedes. Si quieren otro anecdotario, también se vale sugerir acá bajito en la cajita de comentarios. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasan de chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau.